Vámonos a otro de los partidos, este se disfrutó en el Estadio Pensativo, hablando de nuevo de la Liga Guatemalteca en el torneo de apertura 2021. Antigua fue local contra el Deportivo Sol Lola, Estadio Pensativo. Que recibió una masacrada, ¿verdad? Así se podría llamar esa goleada que le dio Antigua en la jornada 14 al equipo de los Murciélagos, con arbitraje de Huildomar Ramírez y le acompañó el señor Juan Tipaz, David Ical y Abraham Gómez. Jornada 14 y los antigüeños eran locales. Vámonos a las acciones del compromiso, Milton. Antigua Guatemala, una noche de fútbol más contra Sol Lola en el Pensativo. El Gullit Peña ponía en circulación la pelota y empezaban los coloniales a tocar el balón. Esta es una jugada entre Mejías y Báez, que saca este remate. El delantero paraguayo desviado, Longo, lo dejaron con espacio llegar al área y sacó un remate. Que Linares con complicaciones abajo, fuerte. Esta es una acción de Nivel Tolvera que dejan atrás y el remate de Castellanos de media distancia afuera de la portería. Mejías con el centro, Báez y Bolívar para desviar el balón y va hacia su posición. ¿Qué atajadón? Lo saca bien. No, 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 espectacular el salto, la técnica, todo. La tiene Romario en el área, pase atrás y Castellanos. Entró, no lo vio ninguno, superó a sus marcadores y mandó el balón hacia adentro de la portería. Nadie lo ve llegar, vean a los defensas y él entra desde atrás. Uno a cero. Pero el pase de Romario es... Al pie. Exacto. Al pie, sí. Uno a cero. Longo, con el intento, le queda a Tony López y en la espalda le pegó a Mena que así recuperaba su error. Sí, pero espectacular lo de Mena. Para mí es mano. No es el espalda. Yo creí que era uno. Bueno, puede ser, pero vale la pena decir algo de Mena. Logró reivindicarse, Raúl. Ya se había pasado. Sí, sí. Y este es el autogol de Jonathan Sandoval al minuto 36. Vean la acción. Primero es Olvera, Domínguez con el pase raso y por el medio para Castellanos, para Baez, el intento de robar el balón y la pelota se va hacia adentro. No sé qué estaba haciendo Bolívar hasta afuera, les digo la verdad. Sí, lo que pasa es que él está siguiendo la jugada que va para ese lado. Ya, pero nunca se imagina de que su compañero va a meter un autogol. Sí, si Bolívar juzga bien, el problema es que eso ya es otra cosa. Sí, sí, sí. En el segundo tiempo, vieron la buena de Braulio Linares también a Julio García. Segundo tiempo, Jiménez a Mejía. El balón que queda ahí nomás. Vean cómo Antigua le da la vuelta al balón, Castellanos. ¡Qué pase para Romario! Y la definición, ¡qué golazo! Romario que atraviesa un momento formidable, ¿verdad? Que si no anota, es ese hombre que siempre está ahí para asistir. Y hoy fue al revés, ¿verdad? Lo terminan asistiendo a él y una forma excelente de definir esa jugada para el equipo de Antigua. Verá cómo le hacen circular. Castellanos le marca el movimiento. No, no, no. Lo que hace Castellanos es amagar con rematar. Y todos, si te das cuenta, Raúl, Sandy, van colocando el pie pensando que en algún momento va a rematar. Va hacia atrás y luego, como bien dice Milton, el compañero le marca el pase. Toda la jugada es buena. Claro, y esta de Linares es muy buena. Sí, se la quita de frente a Cristian Lima. Otro pase atrás. El remate de Jairo Arriola y al travesaño. Antigua juega mucho por afuera y el pase atrás. Esta es una acción que deja pasar Jiménez. Ahí la tiene Cristian. Deja un poco más atrás. Y el remate que se iba encima de la portería. Se salvaba de nuevo y esta acción en el remate de Tony López. Y este es el cuarto, que es otro muy buen gol de Deiner Padilla, que se lleva la pelota desde la mitad de la cancha por toda la banda. No se la logran quitar y ante la salida de Bolívar le toca la pelota y le sale un muy buen gol. Muy buena definición. Es Padilla brasileño. Es Deiner Padilla el colombiano. Pero puro brasileño. Sí, la manera en que lo definió. Ahora, yo quiero preguntarles algo. No sé, es solo mi opinión. De los jugadores que fueron campeones con Santa Lucía, atravesando un buen momento como lo hicieron para cuando fueron campeones, me parece que Romario es el único de todos los demás que se movieron de equipo que no ha desentonado en Antigua. Me refiero a los que han ido a otros equipos. No sé qué opinan ustedes. Puede ser. ¿Crisantos? Puede ser. También. Pero el que más mantiene el nivel sí es Romario. Sí, lo que pasa es que el mete gol es Crisanto o defiende. Defiende. Ya, pero también anda. Sí, es titular. Anda en muy buen nivel. Lo de Linares también. También, sí. Pero tal vez el que más destaca, sin restarle mérito a los demás por lo que hacen en sus posiciones, puede ser que Romario. Pero mira, mira, por ejemplo, lo de Linares. A mí me agrada de ver que es el menos vencido y anda siempre convirtiéndose en el salvador de su equipo, porque no es que también Antigua no le lleguen a su arco. Pero cuando pasa esa línea defensiva, está Linares siempre... Yo creo que Antigua es sólido en todas sus líneas. Defensa, ahí hablo del portero, de su gente en el ataque. Creo que Antigua es bastante regular en todas sus líneas. Entonces, veremos hasta dónde es el punto más alto de Antigua, esperando que su descenso no se dé en la recta final del torneo. A como están jugando, no deberían. Esperaría que así fuera, ¿verdad? Tomando en cuenta que tampoco es que nuestro fútbol tenga tantas fechas. Así que veremos cómo termina Antigua para o va en muy buen camino. Claro, ahora yo quería mencionar algo del equipo de Sololá. Este equipo no juega mal. Pero este sí fue mal juego. Pero fíjate que tuvieron, incluso, ponerte yo le conté, tres o cuatro alinares puntuales también. O sea, no es un equipo que se te llega a meter atrás. Claro, pero creo que no debieron jugarles así Antigua. Lo que pasa es que enfrentaron, para mí, para mí, el mejor equipo de la Liga. Ahí es donde yo creo, fíjese Raúl. Pero cuando enfrenten a los que vienen del sexto para abajo, este equipo les puede hacer daño. Yo creo que está bien tener una filosofía pareja. Pero creo que hay rivales que tienes que cambiar la idea. Si no salís goleado, que fue lo que le pasó. Claro, pero ya te digo, a mí me agrada porque no es un equipo que se te llega a meter atrás. Por lo menos no es un equipo que venga a ser amarrete, eso es cierto. Pero bueno, cuando jugas así, a veces poder salir goleado. Porque mira que es un equipo que también no tiene un buen banco. Sí, no tiene un buen listado de suplentes. Claro, entonces yo creo que entre sus posibilidades, a mí me agrada cómo está encarando el torneo Jarrito.